El periodista tradicional ha tenido que migrar a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que le permiten estar en el momento y en el lugar preciso donde se está generando la información, ya que esto le permite a sus lectores estar totalmente actualizados con la información y no como era anteriormente que la información llegaba o al día siguiente o a la semana siguiente después de un proceso largo que se hacía. En el periodismo de hoy, en el periodismo digital, lo que prima es la inmediatez. Hay que transmitir lo que está sucediendo en el punto y hora. El periodista de hoy debe estar actualizado en todo el tema de las tecnologías de la información, ya que los hechos se deben registrar en el momento en el que están sucediendo. Entonces, también debe tener los equipos necesarios para realizar esta labor, estar en permanente capacitación, porque el avance en la tecnología es el que le facilita el trabajo. Tiene el beneficio de que se está trabajando sobre ya hechos reales, sobre algo que está sucediendo y que puede ser de alto impacto para la región y para el país.